Hola, ¿cómo están? Soy Catalina y hoy en el taller hecho a mano de la Ilustre Municipalidad de Quilpue haremos un ovillo de tela. La dificultad es baja y el tiempo de ejecución aproximadamente es una hora si lo hacemos calmadamente. Los materiales que necesitamos es una polera vieja que podamos romper y tijeras. Ahí les muestro una imagen del paso a paso más o menos para que lo puedan visualizar y ahora vamos paso a paso. Lo primero que vamos a hacer es cortar la parte superior desde una punta, desde la axila hasta la otra axila. Dicho eso, ahora comenzamos a cortar aproximadamente una separación de dos dedos, ya, de una esquina a la otra. No es necesario que sea un corte prolijo, pueden hacerlo lentamente para que les quede lindo. La idea es que quede simplemente ordenado, ¿cierto? Queremos agradecer a nuestro alcalde don Mauricio Viñambres y a la Ilustre Municipalidad de Quilpue por su iniciativa de poder hacer estos talleres para poder llegar a ustedes. Chicos, lo más importante de esta preparación es que debemos dejar el final sin cortar, ya aproximadamente unos tres dedos de distancia. Terminada ya nuestra polera, lo que vamos a hacer es un corte diagonal como lo vieron en la imagen. El primer corte que realizamos es en esa parte donde no hemos cortado, ¿cierto? Vamos de un punto a otro y no es necesario cortar la polera en las otras orillas, ¿ya? Sino que el corte se realiza desde allí y así ustedes ya tienen el inicio para poder empezar a hacer su ovillo. Y pueden ir haciéndolo mientras van haciendo. Yo lo que hice fue ir armando el ovillo para saber más o menos cuál era el orden que debía seguir mi corte, ¿cierto? Y así no pierden tela, ¿ok? Y así lo continuamos hasta el final. Y ahora lo que hacemos para armar el ovillo es tirar la tela, ¿ya? Y les va a quedar un poquito más armada. Y ahí armamos nuestro ovillo. Súper sencillo. Con esto vamos a empezar a hacer un par de trabajos con esta tela, lo que nos alcance ya. Si tienen varias poleras, vayan armándolas los ovillos para que ya la próxima semana podamos empezar a trabajar con nuestra lana de tela. Espero que les guste mucho esta actividad. Nos vemos en la próxima.